Es a Luan Miramos de hace muchos años, desde que era líder de esa mítica banda española, Ketama. Es un gitano iluminado, un creador genial. Esta noche nos presenta su segundo disco en solitario, De Noche, de Noche. Lleva por título De Noche, donde sigue mezclando su esencia flamenca con la música del mundo entero. Mañana sábado ofrecerá un concierto aquí en Miami. Ya nos contará dónde. Es un placer grande recibirlo en el programa. Es un hombre divertido, ameno y excelente persona, además de gran músico. Le presento en verso. El flamenco se persona con uno de sus realesas, un artista de pie en la cabeza, que se llama Antonio Carmona. Bueno, cuéntame cómo te lleva la vida. Qué alegría. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. ¿Verdad que sí? Sí, porque a él lo teníamos en España. Lo teníamos secuestrado allí. Lo teníamos allí. ¿Amenazo? ¿Amenazo con volver unos días? Ya, ya me lo ha dicho. A presentar el disco y a ir al... ¿Al Club de la Comedia? Al Club de la Comedia, exactamente. Sí, hay que ir a la tierra, hay que ir a la tierra. Qué bueno, sí, sí, sí. A la madre patria. Intercambio, intercambio. ¿Cómo está la madre patria? ¿Cómo está aquello por allá? Está bien, está bien. Tú sabes que ahora mismo hay conflictos, hay conflictos por ahí de cositas, de trabajo, de política. Hay de todo, hay de todo un poco. Pero la música salva, la música siempre. Sí, no, o sea, y sana. Sobre todo ante las crisis hay que hacer cosas novedosas, buenas y hacerlas creíbles. Te voy a hacer una pregunta que normalmente se le hace a las mujeres de la mala vida. Ajá. ¿Se vende bien de noche? ¿Se vende bien de noche? Sí, porque de noche se llama tu disco. Sí, se vende... ¿Cómo está funcionando? Se está vendiendo bastante bien y yo estoy muy contento porque en España acogen muy bien mi música. Para eso llevo casi 25, 30 años de profesión que tú lo sabes allí. Profesión de verdad, no lo que haces tú. Profesión de verdad. Un artista. Yo a eso ya no sé. Yo a eso no lo sé. Pero sí que es verdad que el flamenco que hago yo, pues a lo mejor es una cosa que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando y evoluciono dentro de la raíz. Bueno, ustedes de cierta manera fueron punteros, ¿no? Pioneros de toda la fusión flamenca. Y de cierta manera también todo el trabajo que hiciste tú con Ketama y el que ha seguido haciendo. Abrió muchos caminos al flamenco porque lo hizo más digerible para mucha gente, ¿no? La verdad que sí. Yo vengo de una familia muy flamenca que son... Los habichuelas. Los habichuelas que tocan... Porque allí todos tenemos nombres de comida. Tomatito, el cigala, el eso. Parece que pasamos hambre. Parece que pasamos hambre en aquella época. Y es mentira que pasamos hambre. Tú sabes que a mí me ha contado una anécdota. No sé si es verdad. Dice que llegaron a un barrio de gitanos ahí y llegó una persona y preguntó, dice... Oiga, aquí Manolo Heredia... Lo estoy buscando a Manolo Heredia. Dice este... Manolo Heredia, mira, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que aquí todos nos conocemos por los motes, por los apodos. Si me dice el apodo, entonces a lo mejor sí lo sé. Dice, pues a él le dicen el colgante. Dice, ¿el colgante? Y dice, coño, ¿eso soy yo? Bueno, aparte de esto, de todos los pronombres que nos ponen a nosotros y todos los apodos, la verdad que nosotros somos, ya como tú lo sabes, nacidos de una dinastía muy grande del flamenco, pero sin embargo llevamos el flamenco hacia otras cosas, ¿no? Lo fusionamos con música latina, con música cubana. Sí, Cuba nos encanta y nos encanta... Tú has hecho muchas cosas muy sabrosas con... Incluso has tenido músicos cubanos en tu banda muchas veces. Y con Mayito, seguramente voy a hacer algo ahora con Mayito. ¡Wow! Sí, me llamó el otro día. ¿En Puerto Rico son muy populares ustedes? También, también, pero en Cuba bastante más. Porque allí tocamos y allí digieren muy bien la música nuestra. Y nosotros teníamos un himno que se llamaba, no estamos locos. Claro que sí, que sabemos lo que queremos. Porque lo hizo la charanga, lo hizo la charanga y la verdad que fue... Eso sí, estaban locos. Eso sí, qué tal. No estamos locos, sabemos lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiere Antonio Carmona? Pues yo quiero que la gente conozca mejor nuestra cultura, ¿no? Que conozca mejor nuestra música, que puedan disfrutar de lo que es el flamenco. El flamenco es un abanico ahora mismo muy grande, ¿no? Un abanico grande, ¿no? Donde ahora ya se fusiona con todo. Está la parte ortodoxa, que es la que hace, por ejemplo, mi padre, Juan Abichuela, y a mí me encanta que tengan en su estado puro el flamenco. Pero hay otros que tenemos que evolucionar. La gente más joven, ¿no? Exactamente. Esto es una raíz con muchos años. Claro. Muchos años. Y entonces lo que hacemos es refrescarla con otras músicas, ¿no? Y eso es lo que hago. Yo creo que hay mucha gente que lo sabe, gente que no lo sabe, que Antonio, además de un excelente cantante, compositor, arreglista, es uno de los mejores tocadores de cajones, de cajones. De cajones. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado, güey. Uno de los mejores tocadores de cajones. Del sultano de la reina. No, del sultano de la reina. De los mejores tocadores de cajones de España y del mundo. Sí. El cajón originalmente es peruano, ¿no? Es peruano. ¿Cómo fue que los flamencos se adueñaron? Fue Paco de Lucía. Fue Paco de Lucía que lo trajo con Rubén Dantas. ¿Tú te acuerdas de Rubén Dantas que tenía el pelito así, que era brasileño, de allí? Entonces, Paco de Lucía lo transformó y lo puso hacia el flamenco. Y parece casi, casi autóctono. Sí. Nuestro, ¿no? Porque cae muy bien para la bulería, para la ostango, para la fiesta. Y además, los buenos tocadores, ustedes, los que son buenos tocadores de cajón flamenco, le sacan una cantidad de sonoridades, que de momento lo mismo tocan una rumba, que tocan un guancó, que tocan un bolero. La bulería, la bulería. La bulería, que suena buenísimo. La bulería también. No sé si sabrán tocar bulería por ahí. Eso es bulería cubana. Eso es bulería cubana. Eso es la bulería cubana. La bulería cubana, que es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es como parece un poco liado, liado, pero bonito. Oye, ¿y qué cosa es de noche el disco? Este disco que además te lo ha producido otra vez, ese grandísimo músico, Gustavo Santolaria, y que ya está nominado a Grammy en este disco, ¿no? Está nominado por la producción. Wow. Por la producción. Pero estoy muy contento porque hemos sacado un sonido nuevo, hemos evolucionado dentro del disco anterior de Vengo Venenoso. Hay dos cantantes que están conmigo ahí, que son Concha Huica. Buenísima. Concha Huica, que es maravillosa. Y Nelly Furtado también. Buenísima. Son dos artistas muy, muy, muy buenas. Y bueno, el disco, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso porque se filtra otra vez. Y estoy en el Antonio Carmona 100% desde que dejé que estaba, ¿no? Sí. Pues tú sabes, pues ahora ya todo es producido por mí, por Gustavo, las guitarras son mías, las percusiones, las canciones son mías. Es decir, lo cobras todo tú, lo cobras todo tú. Todo, todo, todo. ¿Todo lo que no se lleva a la disquera? Yo soy así como un poquito egipcio, me lo llevo por aquí, por allá. Bueno, este sábado, este sábado vas a estar en, vamos a ver si lo decimos bien, en Ocean Drive, en Ocean Drive, entre el 8 y la 9, me dijeron. Entre el 8 y la 9, exactamente. Entre el 8 y la 9, que es Sleepless Night. Sleepless Night, Sleepless Night. Con lo fácil que pueden jugar, Casa Panza. Sí, con lo fácil. Casa Panza. Oye, ¿qué teléfono? Oye, el teléfono. 305-644-34444. No, pero que no se confunda la gente. Bueno, primero, primero pasen por Casa Panza, se amargan la noche y después se van a divertir. Vamos allá, con Antonio en la boda. Como tiene que ser. Sleepless Night, en Ocean Drive. ¿Por bobería o por bubería? Claro, primero la bobería, por la bobería. Y por pata negra, por la bobería. Y los que tengan otra opción, los que quieran salir, los que quieran viajar, yo siempre les recomiendo, vayan a República Dominicana, que es un lugar maravilloso. Ya saben, algunas de las mejores playas de todo el Caribe, algunos de los lugares más paradisiacos. Por ejemplo, Playa Dorada, que está en el norte de República Dominicana. También les he hablado mucho de Samaná. Ya saben que en República Dominicana, en el norte, se pueden ver ballenas. Hasta esa posibilidad hay, ¿no? Si ves las ballenas, pueden ir a la Casa del Campo. Una maravilla, República Dominicana. Y sobre todo, gente maravillosa, cariñosa, súper atenta. Gente que le encanta servir. Vaya para la República Dominicana, que lo tiene todo. Venimos ahora, venimos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!